93.5 Exa FM. Vamos a hablar de el mes del orgullo que ya se siente, ya se percibe, ya. Ok, ya se respira. Ok, mes del orgullo LGBTQ+. Así es. Déjame comenzar con una chica, me hacía una pregunta, de hecho ella es terapeuta y demás, que me decía, esto es muy común, por eso lo quiero decir, así como, pero ¿qué no se supone? Porque todos somos iguales, ¿qué hacer esta diferenciación no hace que haga más segmentación entre las personas? No deberíamos más bien, así como, quitarlo, ¿no? Y, al respecto, mi respuesta fue, y mi respuesta es que si es necesario, hay dos pasos, eso lo estoy tomando, de hecho, de otros autores con otras teorías, o sea, quiero decir que no es todo lo mío, es que hay pasos que nos ayudan a integrarnos, pero que sí tiene que ver con, primero, la diferenciación, porque si no, lo que sucede es que la mayoría aplasta a la minoría, ¿no? Sí, claro. Es como, todos somos iguales, pues todos nos tenemos que vestir de la misma manera, o todos tenemos que hacer las mismas cosas de las mismas formas, porque, pues todos somos iguales. Y que hacerlo sin la diferenciación lo que hace es que de nuevo se repliquen esta forma, digamos, un tanto aplastante de la mayoría, que no se visibiliza las diferencias y que sí requieren ciertos tratos. Porque justo lo que más se festeja es la diversidad, ¿no? O sea, que hay de todo en este mundo en la viña del señor. Así es, yo sí creo, o sea, yo sí he usado mucho esta frase de diversos somos todas y todos, porque realmente lo somos de diferentes maneras, o sea, no importa que seas como el clásico heterosexual o la clásica heterosexual, realmente, aún comparándote con otros, te vas a dar cuenta que en tus formas de expresión de género, tus ideas al respecto de las relaciones, la forma en la que tú llevas a cabo tu relación de pareja es diferente. Entonces, diversas y diversos somos todos. Sin embargo, sí es necesario poder diferenciar estas pequeñas cosas, ¿no? Yo les decía, como estas formas de ser y que sí hacen una diferencia importante. Claro. No sé si ustedes han sido de parte de la minoría en alguna diferencia. Yo les comparto, yo soy vegetariana y entonces vivir en un mundo de carnívoros es tener que estar señalando una otra vez así en los restaurantes, en los lugares. Entonces, no como carne, ah, bueno, y llega el aderezo con pedacitos y trocitos de tocino, ¿no? De tocino. Claro, sí. Qué parte de carne no entendiste. Exactamente, ¿no? O sea, tener que resaltar 20 veces la diferencia porque en la generalidad no se ubica. Sí. Y que eso, digamos, cuando ni siquiera existe el desprecio o el rechazo, porque lo que sí pasa con la diversidad, pues esa parte del video, el desprecio y el rechazo por ser diferentes. Y que sí me gusta, así como para empezar a ubicar esas dos grandes diferencias, aunque hay mucha más y por eso hay tanto, digamos, tantas otras etiquetas o formas de nombrarla. Pero hay dos que me parece básicas que podemos ayudar así como para empezar a comprender. Hay dos que pueden, que se mencionan dentro de la comunidad, que son la de la identidad y la de atracción. O sea, con que entendamos esas dos, ya estamos de la otra lado. A ver, explícanos porque sí. La primera que es la que más se puede ubicar actualmente es la de la atracción, ¿no? O sea, la idea de que todos somos heterosexuales, nos gustan hombres y mujeres como la única forma de relación. Sin embargo, y no importa de verdad, o sea, se ha buscado tratar, trabajar. Es muy conmovedor ver lo que comentan las personas de la comunidad en cuestión de ¿ustedes creen que si yo pudiera elegir no ser rechazado ni humillado, incluso excluido de mi familia, preferiría ser heterosexual? Pero no es algo que he decidido y que puedo modificar con mi voluntad. Y que en este sentido lo que hay es, están las personas heterosexuales, que son las que nosotros ubicamos. Sin embargo, las personas homosexuales son hombres y mujeres que se identifican, se sienten hombres y mujeres y que aman, quieren, les gustan las personas de su mismo género o sexo. En este momento lo voy a usar como un sinónimo, aunque sí hay una diferencia. Pero ya me meto en otros caminos, si me pongo a explicar todo eso. Pero les gustan las personas de su mismo género. Pero que es importante porque un hombre gay no quiere ser mujer. O sea, otra cosa es como decir, ¿quién es la mujer de la relación? Es bueno, es una cuestión heterosexual cuando son dos hombres, dos mujeres que les gustan de su mismo género. No es una cuestión de identidad. La identidad es justo una persona que no se identifica con su sexo biológico, o el que fue asignado a nacer, y que entonces busca de alguna manera tanto verse, percibirse, como incluso puede o no buscar la reasignación sexual a nivel quirúrgico. No todas las personas trans quieren una operación. Sin embargo, las personas, que ese es el nuevo rompimiento, como que ya todavía falta. O sea, quiero decirlo, no es que ya están bien aceptados. Pero ya la comunidad gay B ya está un poquito más aceptada que la comunidad trans. Esa es la nueva, digamos, rompimiento, que eso ya no está generando muchísimo más ruido. Son personas que no se identifican con su sexo o con el que fueron asignados, y entonces quieren pertenecer al otro. Y que eso es importante saber, que no va en función de otras especies, ¿no? Es que si no vamos a aceptar que se quieran identificar con no sé qué, o con no sé quién, o con un superhéroe, con bla, bla. No, son personas que se identifican como personas y que lo que sucede, y por ahí hay estudios que nos vinieron a romper todo este paradigma con una minoría todavía menos visibilizada que se llama intersexuales. Personas que biológicamente no tienen tan definido biológicamente desde el sexo, si están, digamos, tienen órganos sexuales ambiguos, o que tienen ciertas modificaciones genéticas, como ciertas características hacia otro de los sexos que no es esperado en su sexo. Y decían cuando John Money, que fue el médico que empezó a estudiar todo esto, lo estudió, nos pudo haber roto la idea de que existían solo dos sexos, porque existen varios sexos. Y lo que ha sucedido entonces es poder darnos cuenta que más allá de lo biológico, tenemos posibilidad de identificarnos o no con nuestro sexo biológico. La mayoría de las personas nos identificamos, pero algunas personas, igual que con la preferencia, no es que lo decidan, es que realmente no se sienten, aunque lo han intentado meterse en ella, no se sienten parte de este sexo. Ok. Ana, se nos termina el tiempo. Obviamente hay mucho, todos nos quedamos, yo creo que ni siquiera en el 20% de esto, pero lo seguimos la próxima semana. ¿Dónde te pueden contactar? ¿Dónde pueden estar en contacto contigo? Para cualquier cuestión en sexualidad. Así es, en redes sociales, tanto en Facebook, hay página de Facebook, como en Instagram. Si me buscas a Neelisa Rosas, así me encuentras.